¡Máscala! Tu confusa diversión y mi confuso corazón Estarás por siempre en contacción Yo te miro con pasos, tus mentiras como obligación Confusa atracción Y yo sé que tengo que crecer Tu confusa diversión y mi confuso corazón Estarás por siempre en contacción Yo te miro con pasos, tus mentiras como obligación Confusa atracción Tus miradas, tus acciones, vayan a lo que dicen Tu confusa diversión y mi confuso corazón Estarás por siempre en contacción Yo te miro con pasos, tus mentiras como obligación Con tu confusa atracción Con tu confusa atracción Queremos invitarlos a visitar nuestra página web www.skpty.com Y seguirnos en Facebook y en Twitter